Necesito arrinconarla, porque quiero que grabes eso, que es que hoy... ¡Quieta, moneta! ¡Quieta, mona! ¡Mona, mona, quieta! ¡Quieta, mona! ¡Mona, mona! ¡Mona, quieta, mona! Vale, así. Eso es lo que quería que vierais. Mira, esta cabra es la que visteis hace un tiempo que tenía dos cabritos y un cordero. Pues ya se lo vendimos todo. Es más, a esta le vendimos sí que algo para matadero, pero después se llevaron cabritos para vida. Y ahora se me murieron dos ovejas con dos corderos cada una, fuera de época de criar. ¡Quieta! Bueno. Continúo porque tampoco va a estar media hora porque ya la habían tratado antes. Se le murieron, bueno, eso, dos ovejas. Me quedé colgada, entonces tenía corderos para criar con las cabras. Y esta cabra se suele amar los corderos, que el año pasado ya me crió, no recuerdo a quién crió, pero crió una. Y este año, pues estas dos corderas, que ya las dejé. Mira, es que son más bonitas. ¡Chiquis, chiquis, chiquis, chiquis! ¡Cariño! Y estas dos corderetas, que son muy guapas, pues dije, ostras, estas dos las voy a dejar sí o sí, porque son muy bonitas. Y dije, a veces me las ama la cabra, pues me será muy fácil porque no les tengo que hacer tetar toda la vida. Y serán mansas porque las he criado igual yo. Bueno, entonces, pues estoy haciendo eso. Han estado unos días con los otros encerrados ahí, que hago tetar a algunas de las cabras. Han estado unos días que solo tetaban a ella, pero la aguantaba yo. Y ahora ya, cuando la arrincono, ellos ya van a tetar y ella los deja tetar. Arrinconaos. Y ahora hace, ayer ya las empecé a soltar al campo con ellas. No, ayer no, ayer era el segundo día, antes de ayer. Han ido al campo con ellas, entonces, claro, al llevar esquilla, todo el rato van detrás y no se mueven del lado suyo. Y ella al final, pues ya las va soportando y tal como las va soportando, pues al final se las acabará cogiendo. No me digas que no son bonitas. Son corderas, pues de las que me gustan a mí. Ven aquí. Que te tienen que ver. Y a ti también. Esta es un poquito más grande, pero también es bonita. Con que eso, es una... Bueno, lo he intentado hacer y yo creo que al final lo voy a conseguir, pero ya lo iréis viendo. A ver qué pasa, si lo consigo o no. Y ya que estoy hablando de cabras, bueno, no sé si os habéis dado cuenta que en el lado izquierdo del cuello van todas con una pelada de máquina. A ver si viene la Mari. Mari. Menina. Vine. Mari. Menina. 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 Vine, cariño. Ay, lo que pasa es que ahora vendrán estas de darle. Quietas, 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 quietas. Ok, ahora ya no tendrían que titar a ella, pero bueno, bueno, da igual. Pero para que lo veáis. Mira. ¿Ves esta pelada? Esta pelada se la hicieron hace, pues justo una semana. Sí, hace una semana les pusieron la, eso es la prueba de la tuberculosis, les inyectan la tuberculosis ovina y la aviar, no me acuerdo dónde se lo inyectan cada una. Entonces, se les inyecta, se mide los centímetros que mide esta piel y al cabo de dos días vuelven a mirar, vuelven a medir y a ver si ha hecho reacción o no. En realidad, sin medir, se ve la reacción porque se ve que se les pone muy gordo. Aquí, afortunadamente y gracias a Dios, no salió nadie positivo y estamos todos bien. Un año más tranquilos y a ver qué pasa el año que viene. El año que viene voy a tener que volver a hacer la prueba porque como la hice que ya hacía más de 12 meses, yo creo que hacía 13, pero bueno, da igual. Pues la tendremos que volver a hacer, pero bueno. Sí que da trabajo porque, ostras, son animales que los encerramos aquí todos y sí, estaban muy justos, pero aún así los tienes que coger uno por uno, esperar a que rapen, a que midan, a que no sé qué. Y mira, lo que me lleve fue una coronada bastante guapa y bueno, dos horas de trabajo porque al final sí que es verdad que cuesta hacerlos, pero bueno, estamos tranquilos. Con que ya está, cabras limpias y bonitas.